No apaguen la fiesta, no apaguen la fiesta, no apaguen la fiesta, ey, se fue un safari Y no apaguen la fiesta que esto se vuelve un safari Después de este party nos vamos pa'l after party Ya me tienes loco si te vio me desenfoco Y si sigues bailando yo me pego poco a poco No apaguen la fiesta que esto se vuelve un safari Después de este party nos vamos pa'l after party Ya me tienes loco si te vio me desenfoco Y si sigues bailando yo me pego poco a poco One, two, three, otro ma' pa'l la cabeza One, two, three, el mundo no se enderece One, two, three, otro ma' pa'l la cabeza One, two, three, el mundo no se enderece No le gusta la perco pero si le gusta sana Y antes de party me dijo que era sana Que se pone loca cuando el eco le gana Y que en el after party me presentan a su hermana Y ella baila sola en la mano Coca-Cola No le traigan pechicola Me embobo con esa cola que la ponga de balda Mientras le beso el cuello Y si tiene novio mala mía no me dejo Y no apaguen la fiesta que esto se vuelve un safari Después de este party nos vamos pa'l after party Ya me tienes loco si te vio me desenfoco Y si sigues bailando yo me pego poco a poco No apaguen la fiesta que esto se vuelve un safari Después de este party nos vamos pa'l after party Ya me tienes loco si te vio me desenfoco Y si sigues bailando yo me pego poco a poco No apaguen la fiesta que esto se vuelve un safari Después de este party nos vamos pa'l after party Ya me tienes loco si te vio me desenfoco Y si sigues bailando yo me pego poco a poco No apaguen la fiesta, no apaguen la fiesta, no apaguen la fiesta Así que vaya guaya la baby no me falla Está bien rica y se calienta como una metralla Le gusta lento y eso a mi me trama Baby deja el drama Baby deja el drama, saca light y prende de la rama Estoy fumando desde la mañana, se asoma la vecina y eso es el olor a marigai Y no apaguen la fiesta que esto se vuelve un safari Después de este party nos vamos pa'l after party Ya me tienes loco si te vio me desenfoco Y si sigues bailando yo me pego poco a poco No apaguen la fiesta que esto se vuelve un safari Después de este party nos vamos pa'l after party Ya me tienes loco si te vio me desenfoco Y si sigues bailando yo me pego poco a poco 1-2-3 cuatro más pa'la cabeza 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 Se forman safari Se forman safari Se forman safari Se forman safari